Yo no soy Como esos que quieren quitarte el vestido En la primera cita Yo no soy Como aquellos que quieren tenerte y llevarte a su cama Por ser tan bonita Yo no soy Es el lobo que busca colgarse Una más en su historia Porque estar en tus brazos pa' mí Sería la gloria Pero quiero ser dueño de tu alma antes que de tu boca Soy un tonto pero no me importa Una noche de copas Y por eso dolió El que sin darme un beso me hayas querido quitar la camisa Tal parece que ahora eres tú La que tenía prisa A llevarme a su cama Y curar sus heridas Y por eso dolió Porque al verte sentí que eras tú Lo que tanto he buscado No, yo no quiero quedarme en tu vida Así por un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que tanto he buscado Cada mañana el mismo cuento Solo pienso en ti Estás metida entre mi cuerpo Desde que te vi Y es muy tarde para no pensarte Sería pensar que el corazón Pude dejar de latir Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran Con la realidad Y no coincido contigo Será mi castigo amarte Sin poderte amar Tengo un millón de flores Que quisiera darte una vida entera Para procurarte Y espero el milagro Que me ames tú Dime que me has dado Que me faltas tanto Dime dónde y cuándo Me quede atrapado Porque te amo tanto No puedo evitarlo Tú vives en mí Dale una esperanza A mis noches largas Quédeme un poquito No me des la espalda Sálvame del frío Y del maldito miedo Que pasa el tiempo Y cada vez Me faltas más Vives en mis sueños Busco en las calles encontrarte Por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran Con la realidad Y no coincido contigo Será mi castigo Amarte Sin poderte amar Tengo un millón de flores Que quisiera darte Una vida entera Para procurarte Y espero el milagro Que me ames tú Dime que me has dado Que me faltas tanto Dime dónde y cuándo Me quedé atrapado Porque te amo tanto No puedo evitarlo Tú vives en mí Dale una esperanza A mis noches largas Quédeme un poquito No me des la espalda Sálvame del frío Y del maldito miedo Que pasa el tiempo Y cada vez Me faltas más Vives en mis sueños Pero no soy Tueño Yo no soy Tueño 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 Gracias por ver el video.